Departamento para la Prosperidad Social, DPS Con el fin de escuchar a la comunidad y de conocer la situación que afrontan estas familias que viven en la región andina y quizá en uno de los mejores escenarios de la geografía de Colombia País Posible visitó tres municipios del oriente de Nariño en compañía del equipo de consolidación territorial y de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Ellos han llegado a conocer nuestras fincas y con ellos hemos priorizado y han conocido nuestras necesidades para que estos recursos se enfoquen directamente en la necesidad que tiene el beneficiario Ya vemos gente necesitada, pero gente responsable y gente trabajadora Nosotros somos de hacha y machete y somos personas buenas Nosotros somos personas que aportamos a la sociedad pero queremos que ese aporte se nos vea en proyectos Nosotros estamos satisfechos con la erradicación Pensamos que esa es la vía, que ahí se siembra paz En todos los municipios hoy la gente habla de paz y de prosperidad Por eso le han dicho no a la coca y sí a la tranquilidad y a una vida productiva Estamos comprometidos a la post erradicación Para evitar la extensión de los cultivos ilícitos Y la resiembra de cultivos ilícitos Que esto nos siga fortaleciendo más Estos avances tan importantes Día a día se den más prosperidad para todos los colombianos Estuvimos en el municipio de Sotomayor El Peñol y el Tambo A donde se ha hecho una importante inversión de parte de la unidad de consolidación En todo el departamento de Nariño son 13 mil familias Con una inversión de 30 mil millones de pesos Creo que es una buena oportunidad para que la gente Que ha venido dentro de la cultura de lo ilícito paz y la legalidad Porque soy colombiano La paz y la prosperidad son conmigo Porque todo lo que pasa en mi territorio es conmigo Ese es el lema que empieza a sonar En gran parte de estas zonas afectadas por el conflicto armado Y por los cultivos ilícitos Donde consolidación territorial Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Se comprometen a generar un desarrollo alternativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!